Bueno, nos volvemos a encontrar hoy miércoles, vamos a arrancar a desarrollar todo lo que habíamos presentado el día lunes, hoy nos acompaña también Cristian, Cristian Perata, profe, técnico, en este momento residiendo en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, un trotamundo de todo esto, así que te damos la bienvenida desde la Liga, Cristian, y bueno, esperemos contar con tu presencia en este curso, que va a ser de mucha importancia por tu experiencia, por los conocimientos y sobre todas las cosas por la trayectoria que has tenido en todo el futsal, no solamente de capital, sino que a nivel nacional, y eso no es menor porque, como decimos siempre, el futsal argentino está dividido en dos, capital federal y el interior, y en este caso sos un privilegiado de haber podido estar siempre en las dos veredas, por llamarlo de una forma, más allá de que no sea así, y bueno, tu experiencia nos va a venir a todos más que bien y va a ser enriquecedora a todo lo que vayamos hablando en el mes, así que bienvenidos desde la Liga de Río Grande, y bueno, si querés saludar a todos los presentes, estamos escuchándote. Bueno, buenísimo, muchas gracias a la Liga de Río Grande, a vos Pablo, por la invitación, a Alejandro, es un placer poder estar tratando de juntarnos y hablar un poco de futsal, que es lo que más nos gusta, bajarles los conocimientos de nuestra carrera a toda la gente que está haciendo el curso, aportando nuestras experiencias y tratando de, bueno, nuestro pequeño recorrido o gran recorrido, le sirve a la gente como para cortar caminos, nosotros nos hemos equivocado, nos hemos aprendido mucho recorriendo el país, así que bueno, a disposición y muy feliz de participar, así que arrancamos cuando quieras, Pablo y Ale, estoy acá con ustedes. Perfecto, vamos a arrancar con el tema del día, todos tienen claro que estuvimos debatiendo y la idea es ir con un orden y ese orden no es al azar, sino que la importancia de planificar el porqué de este curso ha sido también en cuanto a las herramientas que consideramos tenemos que tener y para ir aprendiendo un poco de futsal entre todos, así que lo importante de tener un método para poder trabajar, así que bueno, hoy Ale se va a empezar a explayar sobre lo que le gusta y vamos a empezar a ver el Ale Profe de Educación Física, que es el que más me trae a mí. Así que bueno, Ale, todo tuyo y bueno, nosotros aprendiendo de todo lo que nos vas a contar hoy. Bueno, primero gracias Pablo, la verdad que muy feliz de poder participar, de poder ayudar, colaborar, a hacer crecer siempre el deporte, no solo en capital, sino en las provincias, que la verdad que es importante para el desarrollo general del deporte. Agradecerle a la Liga por darme la chance también de poder compartir con ustedes el conocimiento, poder compartir el futsal, poder compartir las vivencias y de esa manera intentar mejorar el deporte que creo que es lo que todos queremos. Así que bueno, voy a arrancar un poquito. La idea, lo quiero arrancar por acá porque creo que es importante. Lo que yo venga a decir o lo que diga no es una verdad absoluta, no es una verdad absoluta, sino es mi idea a través de mis experiencias, de mis conocimientos, tratar de transmitir una idea. Esa idea traté de ser una herramienta para que en el futuro cada uno tenga su método, su idea y pueda transmitir. Lo que quiero que se entienda es eso, que uno no tiene una receta mágica, lo que estamos tratando de hacer es ordenar el conocimiento para que todo tenga un orden y sepamos a dónde irlo a buscar, porque si no es muy difícil cuando uno quiere ir a buscar el porqué y los porqué y los para qué, si el conocimiento está todo disperso. Es más fácil si sé dónde está el libro de esto, el libro de lo otro, entonces si quiero un día hablar de salida de presión, voy al libro de salida de presión y por lo menos sé a dónde irlo a buscar y es mucho más fácil. Entonces la idea un poquito es esa, ordenar un poco el conocimiento y tratar de compartir las vivencias que tiene uno y el conocimiento que tiene uno para que cada uno después de ustedes pueda formar su propio método, pueda tener su propia idea, pueda armar sus propios sistemas y podamos debatir en algún momento sus ideas con las nuestras. Creo que quería empezar por acá porque me parece importante que uno lo que está tratando es demostrar su visión a partir de su vivencia y su conocimiento a partir del estudio. Así que bueno, voy a empezar por ahí. la importancia del método, porque como dije antes, es importante tener un método para saber dónde está cada cosa, en qué voy a trabajar, cuáles son los conceptos que voy a tener que trabajar, cuáles son los componentes de un sistema de juego. Entonces bueno, vamos a empezar por lo que para mí es un método, o por lo que es mi método. Bueno, mi método es intentar formar jugadores de forma técnica, táctica, física y cognitivamente, pero que por sobre todas las cosas se entiendan en el juego. Trataremos de formar un jugador inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos tratando de formar un jugador integral. No nos sirve solo formar un jugador técnico y tácticamente, si físicamente no está en condiciones, o cognitivamente, vamos a hablar de la cognición, puede ser la atención, la gestión de emociones, la memoria de trabajo, o sea, a nivel cognitivo hay muchísimas variantes para formar un jugador. Entonces, por ejemplo, le doy la importancia a lo cognitivo, si un jugador, si la vista periférica de un jugador es más amplia y la tiene entrenado, seguramente tomará mejores decisiones. Si la concentración es más prolongada, podrá estar en un partido mayor concentrado, cometerá menos errores. Entonces, no solo le tenemos que dar parte importante a la técnica y a la táctica, que sí son fundamentales, pero la parte física y cognitiva también. Y ahí aclaro bien que por sobre todo entiendan el juego, porque todo esto que estamos hablando, la técnica, la táctica, físico y lo cognitivo, es fundamental que lo puedan aplicar en el juego y que lo entiendan el juego para resolver, para tener, cuando tengan que tomar la toma de decisiones, que sea la correcta. Ale, te hago una consulta. Cuando vos decís que entiendan el juego, te referís a los sistemas tácticos o que realmente ellos tengan un bagaje de conocimientos en forma individual que les permita resolver cualquier situación individual que se les presente. Las dos, Pablo, las dos. Porque a nivel de técnica, que tengan un, vamos a hacer así, vamos a llamarlo una mochila, vamos a ponerle un nombre, una mochila donde conozcan todas las técnicas, donde tengan todas las técnicas, el control orientado, el pase y recepción, el remate, remate de aire, que sepan jugar de espalda, todas las técnicas individuales, un contramovimiento, como hablamos siempre, desmarque, 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 que tengan todas las técnicas, que sepan toda la táctica, por supuesto, pero que también entiendan el juego, por ejemplo, en un momento de, vamos a llamarlo así, de arquero-jugador, que sepan que hay que tener paciencia. El jugador entienda el juego, que por ahí tiene que esperar a esa jugada para poder ganar el partido, o tener la paciencia para poder defender también cuando hay que sufrir. Entonces un entendimiento del juego un poquito más integral. Entonces tratar de que el jugador entienda cuál es el deporte y que lo pueda resolver él, porque al final el que toma las decisiones adentro de la cancha al día del partido es el jugador. Entonces si el jugador entiende todas estas particularidades, que no solo es la táctica, sino la técnica, sino físicamente, sino a nivel cognitivo, seguramente por ahí, vamos a ver un ejemplo bastante simple. En algún momento saber que tirar la pelota afuera, porque la tiene que tirar afuera, faltando 10 segundos, le va a permitir ganar el partido. Entonces un entendimiento del juego, yo traté de llevarlo a lo más simple, pero como es por ahí tirar una pelota afuera, pero no, pero puede ser también esperar ese segundo para poner la pelota justa para ganar un partido. Creo que en eso la idea de formar un jugador inteligente. Que entienda el juego, que esté preparado con todos los conocimientos técnicos, tácticos y a nivel cognitivo. Y para que quede claro igual, y no vaya quedando como duda, nos vamos a tomar igual un par de capítulos, por llamarlo de esa forma, igual para que hagamos un listado completo de todas las técnicas que tiene que tener el jugador y de todos los conocimientos en forma individual y colectiva que tiene que tener el jugador, como para que podamos tener una guía y en función de la guía vayamos después, como quien diría, descartando qué falta, qué no falta, qué falta, qué no falta. Pero bueno, eso sea que quede aclarado para que lo tengan en cuenta para los videos siguientes. Seguramente, aclaro para que se entienda bien, que si en algún momento nombro alguna, pues voy a tratar de que el léxico sea lo más simple posible, pero no por un problema que no vayamos a entender, sino que por ahí todavía en Argentina no tenemos un léxico igual para todos, y lo que llamamos de una manera en algún lado, o del otro lado la llaman diferente, entonces por ahí, en ese sentido, por ahí en algún momento no nos entendemos, bueno, se preguntarán en su momento, y trataremos entre todos, como dijo Pablo, al final darle un orden a todo ese vocabulario también, que nos va a ayudar a entender mejor el deporte. Vamos a la segunda filmina. ¿Qué tiene el método? Para ordenar un poco el conocimiento. Tiene un entrenamiento integral, técnico y táctico por consignas. Tiene la resolución de problemas, el famoso insight, que es cuando uno se da cuenta o entiende lo que le estaban explicando. Eso es lo que uno necesita de un jugador, porque cuando el jugador reconoce que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ahí ya eso le queda fijo y no se olvida más. Es el famoso insight. Tareas desafiantes. Tratar de una tarea, hacer ejercicios, que al niño o al jugador, en las diferentes etapas, le produce un desafío. Que intente mejorar algo que piensa que no lo puede hacer y que lo puede lograr. Es una tarea desafiante. Tener confianza, sobre todas las cosas. Tener confianza, no solo la autoconfianza, sino confianza del entrenador hacia el alumno. Tomar el error como parte del proceso de aprendizaje. Fundamental. Fundamental saber que nos vamos a equivocar mucho. Y a partir de ese equivocarnos mucho, de que el jugador se equivoque mucho, va a poder después mejorar mucho. No tomar el error como si fuera algo fatal. No, no. Todo lo contrario. Hay que equivocarse mucho para después equivocarse poco cuando llega el momento de equivocarse poco. Muchos entrenadores... Va a depender mucho de nosotros que realmente el jugador en cualquiera de sus etapas lo entienda de esa forma. Lógico, lógico, Pablo. Pero acá el discurso es que si en fase de formación, en una etapa formativa, el jugador se equivoca muchas veces... Vamos a hacer un ejemplo. Se equivoca muchas veces haciendo un pase de 18 metros. ¿No? Lo importante es que cuando llegue a primera no se equivoque más. No haga un pase más de 18 metros. El problema no es que se equivoque en divisiones inferiores, en etapas formativas. Porque puede equivocarse. Pero si nosotros no permitimos que pase ese error y no le hacemos dar cuenta de por qué se está equivocando, el error es nuestro. No es del jugador. Porque si después el jugador llega a una primera división y comete ese tipo de errores, los culpables ¿quiénes son? Son los formadores. Entonces me parece que tenemos que tomar el error como parte del proceso de aprendizaje sin miedos. La motivación. Sin motivación, uno con motivación. Si está la motivación alta, no hay horario, no hay tiempos de entrenamiento. Siempre es un más, un más, un más. Y creo que tenemos que estar todo el tiempo motivando a un equipo. Ale, también es importante en las ciudades formativas, también cuando van llegando, hacer un poquito de hincapié en eso, el error que vos decías, junto a la motivación, porque si de chicos los empezás a formar, que el técnico tenga ese tiempo que vos decís para marcarle el error y marcarle justamente donde se está equivocando y tiene el ejercicio el jugador, va a ser un jugador que va a saber escuchar y viste cuando llegan a esas edades que son jugadores más grandes y cuando le ponés el entrenamiento, te da molesto, no sé, tu experiencia seguramente te habrá pasado millones de veces. Claro, claro. No, la idea es esa, que todos entendamos el concepto, no solo el entrenador, sino que también el jugador o el alumno entienda el concepto ese de que no hay que fastidiarse y que no es un problema equivocarse, no está mal equivocarse. Creo que hay un feedback positivo, un ida y vuelta que sea positivo, de festejar mucho las cosas buenas, donde hay un entendimiento entre entrenador y jugador, donde hago el refuerzo sobre lo que se hizo bien, más que por lo que se hizo mal. Tiene que haber un feedback positivo a lo que se hizo bien. Vamos a ver, por ejemplo, un niño, ¿qué le gusta a un chico de 10 años? ¿le gusta irse con la palmada del entrenador en la espalda, diciéndole bien, te salió, qué bueno, qué bueno que viniste hoy, qué bueno que te salió el entrenamiento hoy? Creo que ese entendimiento hace que los jóvenes se acerquen mucho más al entrenamiento, no le tengan esa idea de te guste, tengo que ir a entrenar y por ahí no me hacen hacer fútbol, ¿no? Que siempre, parece que hay que hacer fútbol rígido y por ahí, como en el entrenamiento global, que después lo vamos a desmenuzar más adelante, hay mil maneras de jugar, que sea divertido, trabajando los diferentes componentes técnicos y tácticos. Pero bueno, para eso hay que tener un método y poder tener una metodología de entrenamiento para poder, no te digo engañar, pero sí hacer tareas mucho más divertidas que estén enfocadas específicamente a cada componente. Esto es como trisimo. Estos componentes que vos pones en la placa, intentás que estén en cada una de las sesiones de entrenamiento, o sea, todo este tipo de componentes tienen que estar dentro de tu sesión de entrenamiento. Todos estos componentes tienen que estar dentro de cada sesión, tienen que estar todos estos componentes. Cuando yo me siento a planificar una tarea, todos estos componentes yo los tengo que tener en preventivo para poder realizar una tarea que a mí me permita mejorar al jugador o al joven. Todo el tiempo. ¿Evaluás? ¿Evaluás una vez que planificás? Si tenés todos estos componentes, ¿los evaluás? Claro. Y los que son de motivación, de confianza, me propongo intentar que se produzcan. Por ejemplo, el insight. Buscar que el insight esté. Buscar que el jugador entienda lo que se le explicó y cuando le sale decir viste, te salió, ahí lo tenés. Entonces, tratar de uno que está encima de estos, de esta situación. Del feedback positivo, de la motivación, del error. ¿No? Estar, tratar de por ejemplo, acá en estos componentes. Yo preparo una tarea desafiante, pero si después, cuando llega el momento de tomar el error, como proceso de paro no lo hago, me falla el método. Si en el momento que preparo una tarea desafiante, cuando el jugador se da cuenta, no le hago un refuerzo positivo sobre lo que hizo bien, por ahí pasa de largo. El jugador no se dio cuenta que por ahí, porque yo puedo hacer una tarea y el jugador hace un movimiento, y ese movimiento lo estábamos buscando en una tarea que hicimos anteriormente. Pero lo hizo. Entonces, yo ahí voy y refuerzo eso que hizo para que el jugador se dé cuenta y lo... Es como que... Está el sello, queda. Perfecto, quedó clarísimo. El sello. Porque lo hizo bien. Cuando hablamos del método, hablamos de sociomotricidad. La sociomotricidad habla del sujeto, del medio y de la interacción motriz. Después lo vamos a desarrollar un poquito mejor, pero lo importante es tener en cuenta cuando realizo una tarea, cuando voy a planificar un entrenamiento, tener en cuenta al sujeto, tener en su cuenta el medio donde se encuentra, la situación de juego y la interacción con los rivales y con mis compañeros. Porque yo cuando estoy en un pleno partido, no es lo mismo que el rival tenerlo a dos metros que tenerlo a un metro. Entonces, no es lo mismo. Esa misma situación de juego, mi compañero esté a cuatro metros que esté a un metro. O que mi compañero ya se ha ido o no se ha salido. Entonces, cuando yo preparo la tarea, tengo que tener todos estos parámetros en cuenta para explicárselo al jugador. Entonces, tratar de, como te dije antes, tener todos estos cuando me siento a planificar y cuando realicé en el campo, tratar de reforzar los que son que yo armar planificar se hacen. Sociomotricidad, preparo la tarea, los componentes tácticos y los componentes técnicos y las políticas tácticas también. Pero el feedback positivo, la confianza, el insight, el error como proceso de aprendizaje, la motivación, eso depende del día de entrenamiento. Entonces, por eso lo hago circular porque es a nivel holístico, es integral. La formación de un jugador hoy en día es integral como cualquier equipo del mundo es integral. Todos hacen parte de un todo. el entrenador tiene que ser entrenador, el preparador físico hace su rol y así sucesivamente. Cada uno con su rol hace que el producto sea muchísimo mejor. Es importante tener en cuenta todos estos parámetros. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Clarísimo. Muy bien, muy bien. Ahora igual los vamos a desarrollar todos mejor y ¿Voy cambiando yo? Dale, baja la voz a la otra. Un poquito más. Vamos con la otra. El entrenamiento por conceptos técnicos tácticos. Ahí te quedó el control. Bájame un poquito que te quedó el control. Ahí te quedó. Fíjate si la voy a bajar o algo. Vale. Bueno, el entrenamiento necesita la técnica. pero no una técnica descontactualizada del juego real y analítica. La técnica debe ser enseñada en el propio juego o en el juego real. Los ejercicios que diseñemos deben reflejar el desarrollo del juego en sí. Por tanto, debe estar presente la técnica, la táctica, la preparación física y los aspectos perceptivos, decisionales, atencionales y la máxima atención. ¿Qué queremos decir con esto? que no podemos entrenar la técnica individual descontactualizada del juego. No puede estar sin una tarea específica. Vamos a hacer un ejemplo, queremos hacer un rondón, hacemos un vídeo, hacemos un vídeo, queremos trabajar, no sé, recepción, adoptores. hago pase y recepción, el objetivo pase y recepción, pero lo hago en el juego, no lo hago de frente, de a dos, no, no, trato de trabajar el pase y la recepción dentro del contexto del juego. Cuatro contra tres, tres contra dos, dos contra uno, dentro de un perino, pero sí dentro del juego. si quiero trabajar la técnica específica, puedo enseñarla en ese mismo momento, se viene el pase, dentro del juego. hacer un entrenamiento de técnica igual y que haga una paralela y que haga la paralela sin un oponente. No tiene sentido que no tenga un oponente, tiene que tener una finalidad la tarea. Entonces, todos los ejercicios que diseñemos deben reflejar el desarrollo del juego en sí. Por tanto, debe tener presente la técnica, la táctica, dos contra uno en un espacio reducido, es técnica, es un dos contra uno, estoy haciendo un trabajo de tática. Es resolución de problemas de un dos contra uno. Técnicamente, el pase es obligatorio por abajo. Estoy trabajando la técnica individual del paseo. Aspecto físico, depende el tiempo que yo le quiera poner a la tarea. Si yo hago un poco descaso, se hace un dos contra uno mucho más fatigoso. Si yo, los aspectos perceptivos, si yo agrando el perímetro o achico el perímetro, ya hay los aspectos perceptivos cambian, porque no es lo mismo cuatro metros por cuatro metros que jugar en ocho metros por ocho metros. Entonces, ahí ya estoy trabajando los aspectos perceptivos decisionales, porque si yo le doy el pase, si mi compañero no se mueve o no se desmarca para dar el pase, estamos trabajando la toma de decisiones atencionales. si no estoy atento todo el tiempo, no voy a poder jugar. Entonces, la idea es un poquito esa. Por ejemplo, vamos a hacer una tarea, voy a tratar de que se figure una tarea, vamos a tratar de entrenar pase y recepción, ¿no? Vamos a lo más básico, vamos a hacer un juego que se llama, una tarea que se llama mil uno, mil dos, donde yo tengo que jugar, cuando digo mil, uno, mil dos, juego a dos toques. Y cuando digo mil, tengo que jugar a un toque. Pero acá lo importante es que acompaño lo que digo con lo que estoy haciendo con los pies. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se va teniendo? ¿Cómo estoy diciendo claro? Entonces digo, mil, hago el stop. Uno, doy el pase. El que recibe, dice mil, cuando hace el control, dos, cuando da el pase. Y el que viene, tiene que venir y decir mil en el momento que golpea la pelota. Y ya el otro jugador que va a recibir tiene que decir mil. Entonces yo estoy trabajando. El control orientado. Estoy trabajando el pase. Estoy trabajando la concentración. Estoy trabajando la toma de decisión. Porque yo tengo que decidir antes de recibir a la pelota que cuando yo tengo que hacer mil tengo que dar o yo tengo que ir a buscar esa pelota para facilitarla a mi compañero que viene trabajando con el mil uno y dos. Entonces, y la preparación física lo podemos hacer de tres minutos intenso, menos intenso. Entonces, de esa manera estamos trabajando con un objetivo principal que puede ser el ritmo de juego. Entonces yo, a partir de querer trabajar el ritmo de juego, mil uno, mil dos, dos toques, dos toques, un toque, después le puedo cambiar el ejercicio y puede hacer, vamos a cambiar el ejercicio, dos toques, un toque, dos toques. Mil uno, mil, mil dos. Mil uno, mil mil dos. Ya cambió la secuencia, dos toques, un toque, dos toques, eso, todos los jugadores pueden ser ocho, diez jugadores, tienen que estar todos muy concentrados porque si no yo pierdo el sentido del mil uno, mil dos, mil dos, no sé qué hacer. Entonces estamos trabajando todos los componentes respectivos de la técnica y la técnica. Sí, Ale, te hago una consulta, te hago una consulta. Entonces, dentro de tu método, filas, las prendemos fuego, no van más. ¿Enfrentados? No. Pase, 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 no va más. No, no, no. Y te hago otra consulta, ¿sí? Puede ser una entrada en calor, como para hacer una entrada en calor y en etapas muy formativas que quieras hacer algo, pero, pero, igualmente, es aplicable, es aplicable en todas las etapas en función de que, más allá de que bajemos la dificultad técnica, más allá de que bajemos la dificultad técnica, el nivel de juegos, podemos hacer un piedra, papel o tijera, donde se encuentran cuatro en conducción, en mitad de cancha, piedra, papel o tijera, y a partir de ahí generar un uno contra uno y 20 mil juegos más. El tema es intentar de que el alumno no solamente trabaje específicamente la técnica que querramos trabajar, porque no es solamente aplicable a primera, sino en todas las etapas igual, sino que la idea es que le saquemos el 100% del jugo a la sesión de entrenamiento, sea la etapa formativa que sea, aunque sea primera división, pero en que cada uno de los ejercicios, por el método que plantea Ale, tengan los mismos componentes, ¿sí? Trabajos físicos, trabajos técnicos, trabajos cognitivos y pasándolo en limpio para aquellos que no son profesores de educación física, ¿sí? Que el alumno piense constantemente, ¿sí? En dos chicos enfrentados, simplemente trabajando, pase con derecho o pase con izquierda, seguramente que la técnica por repetición la van a mejorar, seguramente, pero estamos perdiendo un montón de aspectos más. No hay que tampoco tenerle miedo, esto es lo que yo quería aportarles, no hay que tenerle miedo a la automatización tampoco, pero siempre, cuando uno recurre a la automatización, tiene que estar dentro de un contexto. Y yo quiero que haga 30 mil paralelas, porque quiero que salga la paralela, vamos a ponerlo dentro de una situación de juego real con alguna marca, pasiva, pero siempre que esté dentro de un juego real, de donde sea un dos contra dos, donde hay que hacer paralelas, no solo el jugador haciendo paralelas, pero no tenerle miedo, no solo a la automatización técnica ni táctica, porque la automatización, muchos deportes se utiliza muy bien y para mí en el futsal también. Yo el ejemplo que dije anteriormente del 1001-1002, lo usé con River en el 2016-2017 para el ritmo de juego y cuando llamábamos al 1001-1002 desde el banco, mismos los jugadores lo llamaban cuando querían empezar a tener posesión de la pelota y a moverse, lo usaban como un método ellos para darse cuenta que había que tener la pelota, que había que jugar más rápido, entonces lo tomé como ejemplo porque bueno, lo pude utilizar y el equipo a partir de ese ejercicio mejoró muchísimo lo que era el pase-recepción y más todavía en los momentos que había que tener la pelota para manejar un partido, pero ese ejercicio no solo sirve para una primera división, sino a nivel cognitivo y de pase-recepción en etapa formativa sería genial. Sí, adaptable con cualquier situación técnica que queramos trabajar o situaciones específicas de juego según las edades, pero la idea en general es, entonces, dentro de la misma actividad o dentro de la misma planificación diaria, todos los ejercicios tienen que tener ese contenido. La técnica sola por su lado, no. La táctica sola por su lado, tampoco, sino que sí o sí tienen que estar... Bueno, estamos diciendo de no tenerle miedo a la automatización. La automatización. Quedó clarísimo y quedó claro el porqué también, sí. O sea, que todo es válido, todo es válido. El tema es intentar aplicar la mayor cantidad de... de metodologías dentro de la misma sesión. de metodologías. ¡Gracias!